¿Qué chico haces esto, pin... gringo? ¿Eh? ¿Qué te traes, cabrón? A ver, cuéntame, ¿cómo estuvo lo de Danilo? Ahí viene el problema. Que te cuente cualquiera de estos. No, 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 mi amor, pues es que sí la regaste, gacho. Pues yo necesitaba ese vato para que me hiciera unas llamadas telefónicas, me firmara unos documentos, unos cheques, pues, y tú, la mano en la cintura, te lo quebraste. Pues te tuve que meter un plomazo. ¿O qué preferías? ¿Que me lo dieran él a mí? El oficial de la DEA, el güero, ese pelón que vino, trabaja para el Chema Venegas. Ya sé que yo la regué con el Ernesto, pero... pero tampoco me quiero ir con mi mamá. Quiero tener una vida normal, poder estudiar, trabajar, mantenerme, sin tener que defender de nadie. Láncese por el Ernesto, Saúl, encárguense de eso. Hoy se hace el traslado. Si me lo puedes traer vivo, bien. Y si no, pues quiébratelo, me da igual, hombre. ¿Crees que no sé que si las cosas salen mal, tú mismo no me matarías? Dilo. Me perdonarías la vida, Chema. Recoge tus cosas. Nos vemos para Guadalajara. El vestido no. Ese te lo dejo ahí. No sé cómo pueda reaccionar mi familia si les digo que tú me lo diste. ¿Qué me invitaste a cenar? ¿Qué me seduciste? ¿O no? Fue solo una cena de amigos. Nada más. Pero puedo ser otra cosa, ¿no? Déjame ir, Chema. Ahórrate la bronca. Puedo inventar que me escapé. Ya. Eso no se va a poder. Prepárate. Ya nos vamos. No, 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 no Ya le entregué la carta de parte de Beto Pues muy bien, mi güerita Tú sigue escribiendo lo que estás escribiendo Porque las cartas están saliendo muy bonitas Yo después ahí te pago el favorcito, ¿eh? Ahora me tengo que ir porque tengo unos negocios ahí pendientes No, 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 espera un segundo, Aurelio ¿Qué te parecería si te pusiera en bandeja de plata Al jefe del comando antidrogas, el general Garnica? ¿Ah, sí? ¿Y tú qué tienes que ver con ese pedo? Pues nada, y todo Puede hacer que haga lo que tú quieras ¿Te interesa? Vámonos, Ramón Espérame, Ramón Ramón, no vayas a voltear Pero creo que nos están siguiendo Vamos a pararnos en este aparador Sonríe, Ramón No, no vayas a voltear Pues nada, no vayas a voltear ¡Vámonos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es esa La vieja del saco beige Vamos para allá Pues ya el plan está casi completo, toro Ya nomás me falta la estocada final Mira, ahí viene la morrilla De la invitada me encargo yo Tú encárgate del avión Va Vale, vámonos Llegó la hora, ¿no? Sí, bonita Llegó la hora Pero me dejaste pensando en algo ¿En qué? ¿Me vas a dejar escapar? Si todo sale bien Y regresas con tu familia ¿Qué te parece que Pues yo te ayude con tu nueva vida? ¿Qué me estás proponiendo, Chama? Que sea tu amante Ay, por favor Contésteme, sí, contésteme ¿Qué? ¿No te funciona? Digo, si quieres te presto el mío Si te es tan urgente No, pero Esto quiere decir entonces Que Mónica Robles está viva No es a voltear, Ramón Ya normal, señora Aquí nos vamos a dividir Me voy hacia la izquierda Y ahora te llamo Tú fíjate si me sigue Sí, señora Sonríe, Ramón Sí ¿Cuántos son? Creo que viene sola, señora No veo a nadie más Le voy a llamar a Aurelio Te veo en el estacionamiento Sí, señora Contesta Pues, ¿qué pasó, mi güerita? Claro que me interesa ¿A quién no le interesa Tener entre sus amigotes Al jefe de la división antidrogas? Es como si fuera uno de los nuestros Pero, ¿sabes qué, mi hija? Yo necesito Que lo tengas bien agarrado De los tanados, mi hijita Yo eso se los amarro Cuando quiera, suegro Todo sea por la causa Oye, güera ¿Y qué no la Alay Se encargaba de esas cosas? De las íntimas Y de agarrar a los tanados ¿Y todo eso? Bueno, es que anoche Tuvieron una pequeña discusión Ah, bueno, pues A ver si me platicas el chisme, ¿no? Estoy ofreciéndome amistad No importa lo que me contaste No me vas a manipular ¿Qué quieres? Que esté de tu lado Y en contra de mi familia ¿En serio? ¿Quieres que los traicione? Chema, estoy joven Pero no, pen... Jamás te voy a entregar A nadie de mi gente Me encanta que seas así de regera Y me encanta que me retes Como me has retado Desde que llegaste aquí ¿Por qué te pone Tan nerviosa Que hagamos esta reunión aquí? ¿Quieres que le diga Chema que no nos quieres ayudar? I can call him No, no, no Lo llamé, es bonito Fresqueate, fresqueate Pensamos que este Es el mejor lugar Para este tipo de reuniones Sí, pero es que ¿Sabes qué? Me la estás dejando Muy de para arriba Para nadie es un misterio Que el Chema y Aurelio No se pueden ver Ni en pintura ¿Qué tal que se enloquezcan? ¿Qué tal que se termine Encendiendo la pelea Y volvemos aquí Todos como Peppa y Guama? Esta es una decisión tomada Y better help Qué mono A vos como Como cuánto te pagan Por hacer así de mandadero No debe ser ninguna La caña de Mico, ¿no? Lo suficiente Como para retirarme pronto A cualquier lugar del planeta Disfrutar de la vida Por ejemplo Con tu amiga Helga Pues es que no me he enterrado Además Ay, sí Me falta el de la DEA Se llama Andrews Y está relacionado Con Chema Venegas Y Carnica Uy, madre No, hombre, güera Nada más falta Que llegue el presidente Y el papa ese changarro ¿Sabes qué? Nos tenemos que ir Para que me platiques Todo el chismo Y me des toda la información Con gusto, Aurelio Para eso está la familia Arre ¿Qué pasó, Moniquita? ¿Qué pasó? ¿Qué quieren de algo? Estoy en el centro comercial Hay una vieja Que me está siguiendo ¿De qué? ¿Y qué fregados Haces en un centro comercial, Mónica? Te dije que no salieras A ver, aguántame Ahí Te voy a mandar unos hombres Caramba Dilo Si estás siguiendo a la Mónica Ponte trucha Porque puede ser un cuatro No, es de eso Se está controlado allá ¿Seguro? Sí A ver si es cierto, pues Se acuerda Tenemos problemas Con la Mónica ¿Y yo de qué, Aurelio? Pues nada Que se fue a un centro comercial Que se llama ¿Cómo se llama? Eh, Cosmo Plaza Esa cosa La Cosmo Plaza Ya oíste Mira, tú sigue con lo de Ernesto Mándanos hombres ahí De apoyo Y aprovechando que están ahí Pues que hagan un escándalo No sé Que echen bala Que hagan algo Lo que sea Pero que llamen la atención Para que la policía Se vaya para allá ¿Sabes por qué? Porque si nos vamos a reunir Con el Chema Venegas Lo último que necesitamos Son policías ¿Eh? Arre Está bueno, pues Hay que mandar unos hombres A recoger a la Mónica Robles Al Plaza Cosmos Una chica Gracias ¿Qué? ¿Se va a quedar todo el rato Ahí parada Viéndome sin decir nada ¿O qué? A mí no me hable así Y no, no Estaba pensando En su traslado En que no quiero dejar Nada a la suerte Así que voy a ir con usted Lo voy a cuidar Vale más vivo ¿No? ¿Escribió la carta? ¿De verdad se la va a entregar? Sí ¿Qué pasa? No me está ocultando nada ¿Verdad? El lápiz ¿De verdad crees que mi papá Va a aceptar tus términos? A tu papá le importas Él va a aceptar cualquier acuerdo Créame, bonita Soy un hombre de paz Y yo creo firmemente En que hay espacio Para todos en este negocio ¿Y por qué será que no te creo? Todos son iguales Tú, mi papá Chacorta El Ernesto Todos quieren ser el más grande Y les vale madre Todo lo demás Incluyéndome a mí Vamos a evitar todo esto, Chema Pídeme lo que quieras Dejemos esto así Déjame ir Estamos listos, toro Vámonos Vámonos, bonita Sí, es una morra De unos 25 años Está en el estacionamiento Está vestida con un saco beige Y unos pantalones negros Es lo único que te puedo decir Ok Señor, hay que apurarse Ya están en camino los refuerzos Está bien, Ramón Aquí te espero en el coche ¿Dónde están? Ya estamos llegando Yo estoy en el estacionamiento En el nivel número uno Ellos están en el cajón J5 En una camioneta arena Si queremos ejecutarles Buen momento Porque anda con un solo escolta No, no, no Por ahora no le vamos a hacer nada Es la única pista que tenemos Para llegar a Aurelio Casillas Tú quédate donde estás Ahí debe estar tu relevo en la salida Ya vamos para allá Ok Oh sí, perfectísimo compadre Coño, dejen mejor mi hermano Gracias ¿Qué te dijo? Acá van de avisar que el Tad Venegas Tiene casas en todo México Otras en Los Ángeles Miami Nueva York Chicago No, no, no Oye El tipo no se la pasa nada mal No, hombre Ese canijo tiene casas por todos lados Con razón nadie lo puede encontrar Tilo Consígueme la dirección De cada una de esas casas Ese canijo me tiene amarrado en las manos Pero en cuanto me entregue la rutila Me lo voy a quebrar Vas a ver Ay, Leonor me asustó ¿Hace cuánto tiempo está ahí? Perdón No, no, no Era mi intención No, acabo de entrar ¿Qué tiene? ¿Le pasa ahí? Sí, sí Me preocupa lo del traslado de Ernesto Venía a decirle que yo voy a estar con él En el operativo Leonor ¿No será que se los ha tomado muy a pecho? Victoria, dígame una cosa ¿Cómo ha estado el trabajo de Ana Sofía De Elena, de Ignacio Por estos días? ¿Qué se sabe? Bueno, pues han estado trabajando mucho ¿Qué no le contó Ignacio? En estos últimos días Se ha triplicado la delincuencia Y ellos han respondido muy bien Ya Es que me preocupa Me preocupa porque Ignacio Cada vez actúa más como Como un policía sin serlo Victoria Bueno, sí Supongo que su cambio Es por la forma tan cruel Como mataron a su papá Sí, claro Y en este momento Ana y Elena ¿Dónde están? ¿Qué se sabe? Pensé que estaba en algo con usted Señora, creo que viene sola Me la echo de una vez No, Román Vámonos Deja que los refuerzos Se ha encargado de ella ¡Gracias! Ya están todos los hombres en sus posiciones, Saul. Sí, señor. ¿Qué hubo? Está bueno. Que la Mónica ya salió de las tiendas. ¡Gracias! Lilo, acá Chacorta. Eh, qué bolada, mis ojos. ¿Cómo va todo por allá? Nomás para que le digas al Aurelio que no se preocupe más por la Mónica. Ya se quebraron a la morra que la andaba siguiendo. Lilo, Lilo, también dile a mi hermano que esta es la última vez que aventamos bala por las Robles. Dile que ya le ponga un estate quieto, por favor, que ya no se metan más problemas con ella. ¿Estamos? Pero díselo y que le quede bien claro.